Estamos con Juan Carlos Manei, Leitana Shembury, ya viviendo la emoción de la previa del inicio del rodaje. Felicidades, ¿y cómo están viviendo? Felices estamos, creo que hoy fue, Dios mío, sentir la energía en este día, el periodista. Felicidades, que también es nuestro día porque somos comunicadores. Y queríamos que sea esta fecha justamente porque era una conferencia de prensa, contarles un poco, abrir nuestro corazón porque queríamos ver cómo hacer, teníamos muchos miedos. Y dijimos, vamos a hacer como somos nosotros, vamos a contar lo que podemos contar, hay cosas del guión que no podemos contar porque se va a romper la magia. Pero vamos a contar lo que podemos contar y sobre todo mostrar este elenco. ¿Viste lo que es? Es un elenco muy unido. Se trabajó casi como se trabaja en el teatro de estar juntos, aunque en el plató van a estar separados, pero hicimos mucha lectura en conjunto entre todos. Cada uno de ellos es muy importante la historia. Y Juan Carlos, ¿ya tienen la camiseta puesta y ya está la mirada puesta en el inicio del rodaje? Sí, 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 el 2 empezamos, el lunes ya es. Estamos un poco asustaditos porque en mayo anuncia un poco mucha lluvia, frío y tenemos muchas escenas en exterior, entonces como que vamos a depender también del tiempo que nos ayude. Parece que están muy entrenados los actores porque casi no cuentan nada, pero ¿hay alguna pista que se van a mojar, por ejemplo? ¿El río es uno de esos escenarios? Totalmente, el agua está presente en toda la película y eso fue lindo, descubrir eso en el guión. Y viste que los paraguayos por un lado como que vivimos de espalda al río y por otro lado es como que el agua está siempre presente. Entonces es como una metáfora dentro de la película. Y en tu caso, ¿cómo estás viviendo también preparar el guión? ¿Estás volviendo a corregir las escenas o ya estás tranquilo con la parte de guión? Nunca se termina de escribir un guión, o sea, siempre se dice que se escribe tres veces, ¿verdad? Uno cuando tenés el guión, después otro cuando filmás y otro cuando editás, ¿verdad? Ayer justo estábamos en una reunión, imagínate, estamos a unos días de empezar, nosotros tenemos la storyboard, o sea, está dibujada la película punta a punta, pero todavía estamos corrigiendo cositas porque mucho también a partir de la apuesta de los actores hay cosas que sentimos que son más orgánicas, otras no, hay aportes que te dicen ahí en el momento y si hacemos esto, si probamos esto, nosotros somos súper abiertos y yo creo que eso hace también de que todo madure, ¿verdad? Si hay algo que llama la atención, tiene que ver con el elenco y los protagonistas. ¿Cómo fue elegir este equipo que es bastante nuevo y renovado? Fue difícil, fue difícil ahí, empezamos en septiembre, vimos bien los perfiles y empezamos a buscar y ahora en febrero terminamos, incluso hubo un cambio, último momento, porque en los ensayos veíamos, y Manu Portillo, Pame Osorio se portaron, son dos, Manu es el actor, se te caja el policía, que es el actor que, digamos, se puso la camiseta con Pame, incluso se viajó, se fueron a Cacupé, se fueron al interior del país buscando porque son guaraní parlantes, son gente nueva, y está Jesús Pérez, Amada Gómez, Ana Rosa Gullari, en algunos roles, y también hay algunos roles, como algunos homenajes, está Loura García, Tito Ibarrola, que son homenajes, que van a estar ahí, haciendo alguno que otro rol, pero digamos que, básicamente, los que llevan la película son cinco personajes, son todos nuevos, y que son alucinantes, entonces al ser nuevos, tienen esa frescura, pero no tienen todavía ese tema del proceso, entonces se ensayó mucho con ellos, y lo que te decía, hace trabajoso que hay en teatro el tema del elenco, del grupo, por más que en el plató no van a estar juntos, ellos están juntos en los ensayos, y sienten esa energía, tratamos de trabajar así porque justamente son nuevos. ¿Por qué la gente no puede perderse, los buscadores, te está viendo gente no solo de Paraguay, sino también de afuera? Y no tiene que perderse porque lo estamos haciendo con mucho amor, y porque yo creo que se van a ver en la pantalla, que es lo que queremos, Juan Camensilla, yo lo que quiero es que se vean, y que los buscadores sean de ellos otra vez, como fue Siete Cajas también. ¿Qué va a tener los buscadores que va a marcar el después de Siete Cajas? No sé todavía, creo que tiene algo muy especial que es la Chacarita, y la Chacarita es una identidad distinta al mercado, a todo, y eso, y ojalá realmente retratemos lo que son ellos porque es un mundo maravilloso. Muchísimas gracias y éxitos. Gracias. 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 Gracias.